hola cómo estás bienvenida y bienvenido nuevamente a mi canal como estás viendo estamos en la sección pasando revista argentina con monique campaña 2 o sea febrero del 2022 y esta etapa nos trae al día de los enamorados san valentín se está con un corazón esperando a su príncipe aparentemente no sé habrá postulantes por ahí dando vueltas con la modelo no olvides suscribirte al canal dejar tu like tu comentario es muy fácil compartirlo si vas acá bajito pones compartir copias el enlace y lo pones en tu estado de whatsapp entonces tus clientas hacen clic y te hacen todos los pedidos de esa manera súper sencillita vamos a comenzar a ver qué nos trae de nuevo monique perfume femenino de 30 mililitros un otro perfume femenino de 100 mililitros preciosos recordar de pagarle el 50% a tu revendedora sobre todo si es una nueva revendedora monique de esta manera la ayudas para cuando venga el pedido pagar su cuenta que no tenga ningún problema y que vos puedas recibir tu producto a tiempo también perfumes femeninos de 30 mililitros tener familias olfativas a tu gusto porque hay de todo hay floral frutal oriental floral oriental solo floral gourmet floral cítrica oriental frutada fíjate todas las que están y este perfume femenino de 45 mililitros dulce oriental frutal oriental frutal también un precioso diseño de corazón perfumes masculinos también rosa negra para que puedas hacerle un regalo a ella y él para que le pueda hacer un regalo a ella también y ella a él también rosa negra perfume femenino rosa negra crema perfumada puedes hacer un buen combo y con respecto a esto te traigo un tip que al tener humectada la parte donde te vas a rociar el perfume y si es de la misma fragancia como esta crema vas a intensificar la durabilidad del perfume así que te recomiendo este tipo probarlo vas a ver que tu perfume se va a intensificar y te va a durar más tiempo más masculinos más femeninos de 60 mililitros también acá a lady acompaña la crema perfumada para el cuerpo que es de 250 gramos mismo tipo violeta acá tenés todo tenés el perfume la colonia y la crema corporal fíjate esta colonia la puedes usar te puedes humectar después del baño ponerte la colonia como un splash corporal y luego intensificar en las zonas que hay pulso con este perfume femenino de 100 mililitros y vas a tener una mayor durabilidad se va a sentir tu fragancia espectacular aprovecharlos sobre todo cuando ahí están las cremas y si está el spray la colonia también ahora te dejo mirando todo el resto del catálogo y ¡Suscríbete! 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 Te voy a dejar un tip para cada vez que maquilles tus cejas. Cuando las contorneas, si utilizas este tipo de stencil para cejas, para enmarcarlas o no, hacelo del lado solamente de abajo, porque de la parte de arriba va a quedar una línea muy recta y va a quedar demasiado artificial, digamos, no va a quedar tan natural. Pero si lo llegaras a hacer arriba también, peina los pelitos para abajo, ahí sí marca la línea de arriba y después con el spoolie, o sea con este cepillito que viene detrás del delineador, si no tenés este tipo de delineador con el que tengas, te cepillas las cejas y eso va a esfumar esa línea que trazaste y va a quedar súper, súper natural. Ese es otro tip que te dejo para que tus cejas se vean naturales y hermosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Estas promos que viste a lo largo de este catálogo Y los tips que te fui dejando también a lo largo del catálogo Espero que te sean de utilidad Seguramente te está apareciendo acá un nuevo video para que vayas a ver Te invito a que lo veas Si no, ya sabéis que podés entrar directamente al canal y elegir el video que quieras Vas a encontrar catálogos de distintas marcas Resenias, swatch Tutoriales, talleres, make-up Halls, unboxings Vas a encontrar de todo Así que te invito a que ingreses al canal Y que veas que querés ver Sin más que contarte ni que decirte Ya sabés que me vas a dejar tu comentario, tu like Ya que termino el video y compartir el video Me despido dejándote un besote enorme Un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés